¿Qué pasa si el cambio climático se ha llevado a que haya cada vez mayor volumen de precipitaciones en menor tiempo? Y obviamente, digamos, nosotros estamos en el Pedemonte, digamos, en muchas localidades, fundamentalmente en el sur, están en el Pedemonte, con lo cual los ríos de montaña todos saben que son muy caudalosos y los volúmenes que llevan de agua son muy importantes. Esto tiene una solución de fondo, que es poder contener el agua río arriba. Para esto lo que se necesita es un dique, que es el famoso dique, el potrero del clavillo, que es la obra para dar respuesta en su totalidad a lo que tienen que ver básicamente con las inundaciones en el sur de la provincia. Estamos exactamente en el puente sobre el Canal Sur, que coincide con la calle Lavalle. Estamos realizando una limpieza de todo el tramo entre calle San Martín del Canal Sur hasta Avenida Roca en principio. Estamos en este lugar porque consideramos que es lo más crítico. Es el lugar donde más sólidos están depositados dentro del canal. El trabajo consiste fundamentalmente con cargadora, hacer acopio de material, bajan los camiones, camiones chicos, y lo depositan en una playa que hay justamente al frente del Parque Guillermina. Nosotros estamos conjuntamente con la Dirección Provincial del Agua y con la Secretaría de Saneamiento de la provincia encarando el trabajo.